¿Qué es la asignatura de educación física en el grado semipresencial infantil? Mi nombre es Isabel Galcerán y soy la profesora responsable de la asignatura Educación Física en el grado semipresencial infantil. Quisiera transmitiros la importancia de esta asignatura, de la parte práctica de esta asignatura y que por favor veáis los tres bloques en los que está compuesto. El primer bloque es una introducción al área de Educación Física. El segundo bloque, la importancia del juego y la enseñanza de esta práctica a los alumnos de estas edades entre los 3 y 6 años. Y el tercer bloque realmente es la parte práctica docente en la que en vuestra área os tenéis que centrar en los colegios. Por otra parte, podéis contactar conmigo a través de diferentes herramientas, vía Skype, vía telefónica. Os sugiero que para esto leáis detenidamente la guía didáctica donde vais a tener las diferentes referencias de horas y de días. Dentro de la metodología y el plan de trabajo de esta asignatura, recomendaros que al final de cada tema veáis los PowerPoint que se os van a ir poniendo en el aula virtual, las bibliografías complementarias, asimismo, los enlaces a los diferentes vídeos que os pueden facilitar esa práctica de la que no disponéis habitualmente. Por otra parte, físicamente me podréis encontrar en el campus de Alcorcón todos los días de la semana y estaré a vuestra disposición previa cita. Respecto a la evaluación de esta asignatura, la tenéis ampliamente detallada en la guía docente, pero además recordaros que hay un gran porcentaje de participación de trabajos en grupo, de participación en el foro, videoconferencia, etc. Gracias a los cuales podéis construir a lo largo del curso vuestra ponderación total en esta asignatura. Recordaros una vez más que para cualquier duda podéis localizarme en los horarios previstos y muchísimas gracias.